No sigas diciendo que un amigo es tuyo y tu propia esposa mancha con tu hogar Confía esa cobarde, esa era una verga, esa de donde para no habría que cobrar Esa era mi novia, que tanto quería, una tarde ingenua de la presente Sentiste sepidia, a verla tan linda, como siendo pobre y yo la conquisté Desde que listaste al panacobarde, como tenía plata, le ofreciste más Hasta comenzarla, porque tú eres rico y tu novia un día por ti me dejó Al cabo de un tiempo, la hiciste tu esposa, con mi propia novia fuiste de mi bar Y yo seguí pobre, sin plata ni novia, que tanto de brazo fuiste hasta la hija No olvides que un día, fue que me invitaste, a que yo lo viviera en tu propio hogar Para humillarme, y entonces vi claro, planear la venganza que había que cobrar Al ver a tu esposa, la que fue mi novia, yo leí en sus ojos, que no era feliz No faltaba el oro, la riqueza suya, y si me decías, no lo comprendí Volví por la noche, cuando tú me estabas, y efectivamente liberó la compañía Ahora yo, tomé mi venganza, y me sorprendiste, ya ves que de nada, tú no entendió Ahora ya puedes, seguir pregonando, que yo fuera mi hijo, que te traicionó Búscala siquiera, que ya está cobrada, la tendría que no, falta la que no Tú no eres mi amigo, amigo de que